uin yo ahhhhhh nooo la me mató y no tiene suscribirse a mi canal y dale me gusta y no tiene suscribirse y dale me gusta tiene que suscribirse a su canal porque Bienvenidos a todos Nos vemos, adiós Vamos a revisar el juego, a ver qué onda, qué pasa ¿Cómo está? Recuerdo haber jugado el 2 Y el 2 estaba re bueno Por el hecho de que a mí me gusta la naturaleza En los videojuegos y cosas raras Este Particularmente ¿Qué pasó con el abuelo? Concha mierda, ¿no? Está viejo ¿Qué pasa? ¿Qué me pisas? Y las Tiritans Ahí presentes, ¿no? Hinchadas, las Tiritans ¿Qué pasó? ¿Un accidente? ¿Un dijeron se cayó? ¿El abuelo? ¿El derrumbamiento de suerte? Antes de que neve penetra, deberían estar kilómetros adentro Bien, bien Y tú te marcharás Ni hablar, vegestorio Eres mi única familia y no pienso dejarte aquí Mierda, ¿por qué esto no se mueve? Eres tan cabezota como tu abuela Esto es por mi culpa Si te hubiera escuchado No Empezamos mal ya Tenía razón en todo Olvídate de eso, por favor, no importa Si importa Cuando guardas tantos secretos Es difícil parar Hay cosas que debes saber Ya hablaremos después Para Venga, venga Yo tenía una amiga que se llamaba Diana Propósito, saludo para ella Vale ¿Sabes? Allá en la tierra Mi padre creía que había que confesar los pecados Para que a uno le perdonaran Él no tuvo oportunidad Pero esta puede ser la mía Tierra era un lugar en conflicto cuando me marché Tenía 32 cuando me contrataron 32 años Mi edad Maldita sea Puto, ojalá que no esté hecho bolsa Loco, loco en la cara Porque Todos me van a delatar Se van a reír de mí Ay, no Los Planet 3 Ojalá, loco Tengamos Una buena impresión Del juego de video, loco No quiero que se parezca A lo que es Dead Space 3 Porque todos lo encuentran Muy, muy parecido De hecho Leí Unas críticas Y decían Juego de mierda El 1 fue el mejor Pero Ojalá no Ojalá sea lindo para mí Y para ustedes también Chicos Para que lo descarguen Y lo jueguen Ah Se parece Yeshua No está tan hecho bolsa Así que Por último Tiene barba Es como yo Así De barba y pelo largo No, pero ya me corté la barba Así que Concha El dios Zeus Le dio la weá Afírmate Cabrón Como vemos Parece que caímos En la cordillera De los andes Así que Vamos a Vamos a partir Por el lado Argentino Hace un frío de la leche De la leche ¿Crees que tardarán En rescatarnos? Depende de cuanto Nos haya desviado La tormenta Parece que el transmisor Que indica a nuestros anfitriones Donde encontrarnos Se perdió al estrellarnos Sin él Nuestras posibilidades De supervivencia Son escasas Sugiero que lo encontremos Quédate aquí Voy a buscarlo Vale A ver Eh, eh Ya Tenemos el poder Del movimiento De la cámara Y del movimiento ¿Qué decía? Vale Ya, como vemos What the fuck ¿Qué es eso? Ah Ni cagando Como en todos los juegos Nunca estamos solos ¿Qué dice? Para mostrar el marcador Ya Te tengo Te tengo Con permiso Mucho ruido raro Por todos lados Mira el roto Oye Lo pusimos en español Porque Bueno A nosotros no nos gusta El español Vamos a alumbrar esto Un poco Ni un carajo Buena 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 Me gustaste Uh Oh ¿Qué son? Picorocos Weón Me parece Picorocos Mira Santa Claus Picorocos Ay Ay Picorocos Y más Picorocos Está la salida Chicos Ay no Picorocos Con Chaleco Pico Picorocos Con pata Ah Ya Tenemos el poder del arma Chata Chata Tancara Mierde Ya Estamos ¿Por dónde? ¿Por dónde la cosa? Ah Ok Ok Aquí también Te he cerrado Vale Vale Nicolás Cage Vamos Nicolás ¿Cómo se llamará loco? No caché ¿Cómo se llama el Grandfather? No 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 Ya Y empezó ya La cagazón De hueá Fuck El reinado Del Picoroco Ya Vamos Miercale ¿Quieren cenar Picoroco? No Oye Los movimientos Campearon mucho Recuerdo Del Del Dos Ya no No es como Ese movimiento Super cuadrado Que tenían Los planes Yo jugué El 2 Y el Extreme Condition Pero no me gustó Mucho El Extreme Condition Porque Por el hecho De que estábamos Siempre metidos En la nieve Es como este Por eso Tengo miedo Tengo miedo Que no me vaya a gustar Uy Mi Coroco El control Es super fácil Por ejemplo En el otro Me acuerdo Que no venía Configurado Para Lo que El juego Para PC Ahí está Siempre En el último sitio Donde buscas Si Pues típico Que el de los juegos Tu hermano Ya Holy shit Picorocos Que onda? Oh Mierda Estas pías Ya Voy a disparar A los locos Ahí porque Dice que hay que Disparar A los A los ¿Qué viene? Todos corriendo Para acá Oigan Expliquenme Picorocos Compada Porque O De Ay No Oye Que está Feo Loco Si Ah 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 No No Que Oh Que onda Wow 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 Mierda Mierda Gracias Por salvarnos Te debemos una Oui Oui L'ergoir Semua Jejeje Luego me lo agradeces Vuelve a la cápsula Suministro Y ve con cuidado Que te puedo pisar Ya vale Mierda Mierda Loco Nos salvó 1-7 Loco Kovac Doctor Kendrick Kovac No me llame Kenny Mira un vaquero Con cara de chancho Cachondo de magia Yechua Vale, que mala la calidad del video Y dice porque está ultra mega pirata Como que de repente se... Se... Oh, no, no, no Ah, que onda Me acuerdo que Lost Planet, el 2 me gustó tanto Por el hecho de los trajes que habían Habían como unos trajes de samurái No, muy larraja Pero este no tiene ningún parecido Es como que estuvieras jugando un juego Con otro título Así, ponle otro título a este juego Y no voy a cachar que estáis jugando Así, ¿a qué se parece? Vaya a decir así Oh, miércate Se parece a... 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 Dead Space 3 Y... No sé, ¿qué otro juego más? Pero no se parece en nada a Lost Planet Así que estas son las pacíficas criaturas indígenas que mencionó el de recursos humanos Chico Vas a tener que aprender a creerte solo la mitad de lo que te cuenta Nebeck Y a veces tendrás que dudar también de la otra mitad Yo ando, voy ahí en el trencito Mira, voy tieso como una plasticina Ay, se movió ¿Quién es Díaz? Menudo personaje Ay, no ¿Qué onda? Ah Ay, no Los picorocos despertaron a estos locos Me cago en la hostia Ay, no La acción Oye, 1-7 Ven a salvarme, güey Aquí está la fiesta Deberías ver lecturas táctica Cetra como un minimapa Radar y detalles de caza mientras estés cerca del meca Ya Me jopedes Ah, el minimapa, ya, vale Vale Oye, no Tres vio, mierda No No, conmigo no, perro Dos ojos Ah Bueno, no sé si me pegó a mí o yo le pegué a él Ey, loco Tranquilo Solo vengo a invadir su planeta Nomás Este es mi planeta tierra Era el planeta tierra, ¿cierto? La historia Bueno, hay que avanzar ¿Qué onda? No Tranquilo Tranquilo el perro Hola Hola Oye Pico rojo Oh, me quedó la pata atrás de esa ¿Ya? Sí Vale, ahora nos convertimos en mecánicos Ya, ¿cómo es esto? Ah, ya, con los dos ¡Veidia mía! Oye, ese mecanismo Mismo lo vi en The Space Puta, no Por favor, no Por favor, no quiero defraudármelo ¿Cómo corro? Ahí está Parece que estuviera corriendo arriba de los huevos Bueno, corre más lento que Ah, no, tenía que correr Vale Batemos estas cosas Pico rojos El ataque de los pico rojos de Marte Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, casi me da un beso de Tranquilo, espérate Deja Déjame Hablar con estos amigos nuevos que tengo Por la cresta no tenía que venir por acá Ya, pero no importa, vamos Vamos, Johnny No, tampoco es Johnny Ey, chicos, tranquilos Tranquilos, tranquilos Pico rojos Ay, para todos Ah, vale Tiene que haberme quedado esperando ahí donde estaba o no Ey, vamos Pursa B Ah, ya Larus tiene Bautismo de fuego El resto del viaje al campamento base no tuvo más complicaciones Pero la calma no duró Chuta ¿Sabes que estamos contando una historia a nuestra nieta? Ey Todos añoramos a día Pero te avisé de que Neve no utilizaría esa excusa hasta que obtuviera el resultado No tiene que ver con Jeneth, ya lo sé O sea que aún me culpas Yo no he un rey para que ya no me hablas Una rastafara Están filete las caras de los locos Han insistido ¿Y ya está? ¿No has dicho ni pío? Que no he Si aún tienes trabajo aquí Y es gracias a mí Ya, clarón Trabajo a las órdenes de Él Doctor Kovac Me alegro de verle entero Sí, ha sido una mañana agitada Phil Pradoc, ¿no? Doctora Roma ¿Cuánto tiempo? Para mí fue ayer, Kenny Si me disculpáis La buena onda, rasta Ok Ya tenemos nombre ya Bueno, por fin Jim Jim Payton No, señor He venido a trabajar Tan solo dígame Que no van a dar los créditos por aquí Energía térmica La madre del cordero ¿Sangre de Ikrid? Venimos de derramar unos cuantos litros Es mucho más que sangre Fluye por todo RN3 Las criaturas Las placas tectónicas Hasta el núcleo del planeta Es lo que posibilita la vida en un clima como este ¿Entonces no hay el planeta Tierra? No hay sustancia parecida en el universo ¿Y Nebeck cree que resolverá la crisis energética en la Tierra? No, lo creo yo Vinimos a estudiarla Y encontrar modos viables de cosecharla Y de exportarla Estamos explorando todos los ángulos Muy bien La ciencia funciona mejor sin barreras Payton, te puedo entretener con muchos contratos Construcción y reparaciones cerca de la base Pero si quieres volver a casa, Forrano Te encargarás de las misiones vivibles Y nos abasteterás de Ether ¿Sí, señor? ¿Dónde está mi meca? Payton, te recomiendo encarecidamente que visites al Furriel Y consigas un buen cuchillo de caza Ya has visto que con los Sacred La cosa se pone íntima y personal Pero antes, dirígete al taller Y pregúntale a la persona responsable de mecánica Gale Sobre el estado de tu meca Bienvenido a bordo, Jim Doctor, ¿le importaría quedarse a charlar? Lamento que haya tenido que presenciarlo de antes Ya sabe que Bonnie tiende a dramatizar Así que era eso Yo asumí que estaba siendo sarcástica Normalmente Voy trotando como una niña ¿Qué? Wow, mierda, loco Vaya, brother Quiere que presente Ante el mecánico jefe Una chica que se llama Gale Vamos donde Gale Gale Gale, linda gráfica Linda gráfica, linda, linda Ya nos sorprende mucho esto Registro de texto Permiso Bueno, pues, mierda ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? A ver, espera Era Era ¿Cómo era para marcar? Ah, ya está Vamos corriendo, ninoni Vamos corriendo, ninona Ni no, ninoni, ninoni, ninoni Hola Hola, hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver, vamos a abrir aquí Puente principal Nivel sótano ¿Dónde estará? Foso de Gale Almería Vamos allá Tu lista de trabajo Solo puede hacer seguimiento A una misión Cada vez Vaya Vale, aquí estamos Sé que estáis emocionados por el suministro A mí me seguirá A mí me seguirá una chica Vale Ya Pues soy yo Claro, claro Siempre es igual Que si tengo un hombre de chica Que si ya tengo una hija Me cago así Entiendo que te busquen Intuitivo Fue fácil montarlo Me lo pasé genial Ya están hechas todas las comprobaciones Le acabo de dar los toques finales ¿Qué se extrañó tanto este hueón Que le haya llegado antes? ¿Puede puesto un redactore de núcleo con resorte? ¿Quién antes los usaba si la cosa se ponía al rojo? Y no vea si pasa en un planeta de hielo ¿No pillasas? Cara de idiota Chaval Escúchame con atención Solo hay tres cosas en el mundo Mi mujer Mi hijo Y mi meca Adivina con cual protejo las otras dos ¿Me sigues? Es mi trasto lo construí yo mismo Mese cada tornillo Cada circuito Y no toleraré que se desmonte Porque un becario va de listillo ¿Puedo decir un par de cosas? Por favor Primera No puedes decir en el mundo Porque estás en otro planeta Lo siento Es así Eh ¿Y segunda? Vale Tú mandas, amiguete Yo estoy aquí para ayudar Date una vuelta Y si notas que no está a pedir de boca Lo desmonto por la mañana Trato hecho Prometo que no te arrepentirás Suéltame la mano ¿Cómo se dan la mano así como? ¿Dónde está? Tienes el meca en tu muelle Nos vemos allí cuando decidas pasarte No hay prisa Jim Payton por favor Preséntate ante el furriel En el nivel solterráneo Jim Payton al furriel Puta Allí nos vemos entonces No vas a poder usar el meca todavía Tengo que ir a A hacer un trabajo Que se yo Tengo que ir a hacer algo Y por aquí Aquí donde hay una chica Hola Hola ¿No me pescó? Bueno En fin Te llevo todo el día Oyendo graznar a todo el mundo Sobre dos pájaros nuevos Que nos iban a llegar Eh, yo soy uno Soy el furiel Me llamo Bowers Casi todo el mundo Me llama Birdy Si ganas un poco de pasta Te la puedes venir a fundir aquí Muy bien, tronco Tú cata los cacharros sin agobios Yo tú un cuchillo de caza de calidad, nene Para protegerte de cerca Es cosa fina Viene con garantía de por vida Y te lo afilo gratis Esta burra sí que mola Te lo afilo Guapamente Tú no pareces darles caña a Jim A ver Usa la taquilla de armas Ah Ya, vale Estoy listo Un placer conocerte, Birdy Ir Hasta tu meca Ah, vamos al meca Buena Vale ¿Dónde? Puente principal Puente principal Muelle de las mecas Ahí está Que bien específico está hecho todo esto Ok Así que nuestro simple trabajo aquí en este planeta Es venir a recoger esas cositas ya De energía En nuestro meca A trabajar Vale Y seguramente algo nos va a deparar el futuro del juego Vale Nino 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 Hola, buenas mecánico Jim va a salir Preparate el meca, agente Ah, denle color Si ya lo vi ya Es como el meca que sale al principio No No creo que tenga neón y huella rara Ni el juego Ni el juego, toda esa presentación no me da ni del meca No está mal No está nada mal Gracias Esto ha sobrado Lo pillas ¿Listo para probarlo? Retractores de núcleo y pertenciles en seco Yo lo llamo cabina express Llevas uno delante y otro detrás Te los enganchas, un tirón al cable y... ¿Y con shock te refieres a propulsarme a una altura de 10 metros esperando no desnucarme? Si la alternativa es que te coman Pues sí Pues sube entonces Es loquito, le da color Me cayó bien, eh, loco Dale Bueno, me tendré que ir acostumbrando ¡Shit! Ok, Jim De 32 años ¡Vamos! Vale, el meca ha pasado los diagnósticos Pero a ver si los servocontroladores funcionan tal y como lo recuerdas ¡Cacha los tornillos, power! ¡Mua! ¡Mierda! ¡Hola! ¡Uhú! Cuidado Fíjate en que tu brazo gira ahora mucho más rápido Un servidor Vale, hagamos más pruebas Ahora el taladro Genial He aumentado el blindaje de las brazaleras de tu meca a nivel 4 Prueba a defenderte Así como un boxeador Bueno, mira ¡Me cubro! ¡Me cubro! ¡Un taladro! ¡Golpeo! ¡Ja! ¡Daros responde! ¡Mase coronis a Daros! ¿Me recibes? ¡Maldita sea! ¡No podemos perder Daros! ¡Acabamos de reemplazar a Díaz! ¡Oh! Está o no está bueno ¿Aquí Jim Payton? ¿Me recibe? ¿Peyton? ¿Ya tienes el meca operativo? ¡Sí! Aquí vamos en el camino ya Vale, vamos a ir a buscar al Al francés Algo le tiene que haber pasado en el camino ¿Qué hice? Me puedo bajar en el momento que yo quiera Vale Ok ¡Cubrí vos! Entrando en coronis ¿Coronis? No comas nieve ¿Por qué? Vamos ¿No hay unos retropropulsores aquí o no? No ¡Guau! Pero tú has visto eso Cabina abierta Ya, vamos Hola cariño ¿Qué tal? Voy a hacer como si hablar contigo yo sola fuera normal Lo más normal del mundo ¿Qué es? Sí Ah, es la mujer de lo Es mi novia Espero que funcione y las escuches en cuanto te subas al meca Bueno Pues eso es todo Dime que ha llegado de una pieza, ¿vale? Ya te echo de menos Vale, ¿y por qué no hablo? No quiero que sea mudo este loco Entrando en puntos de reportaje Está bueno por ahora El meca nos gustó mucho Tiene muchos movimientos A ver, cuidado que voy yo a mierda Vaya, eso no tiene buena pinta ¿Ese era el brazo del... Voy a conseguir el rastro ¿Ese era el brazo del loco o no? O sea, del meca del loco Ahí está el meca Destruido Pues he encontrado su meca en... Veamos El cruce del cañón blanco Está bastante destrozado Pero no hay ni rastro de la roche Ah, sí me acuerdo de ellos Primero sobrevivimos Y luego contamos favor Esto hay que ir para leer la cola Eso puso todo tan lento Ah, seguramente me iba a atacar Y no me iba a ir, güey Lento Adiós, padre Listo Típico rojo Ey, tranquilo Corrónis comando Aquí Peyton He encontrado al Franchute Está en un punto de reportaje Cerca del pasaje de Waskin Es un alivio Envío un equipo de rescate de inmediato Cuenta abajo, Peyton En tu cuenta deberá figurar Un ingreso por búsqueda de rescate Espera Vale Peyton, dices que está cerca Del pasaje de Waskin Tu predecesora, Dian Instaló un generador térmico Cerca de ahí Desde que ella desapareció Ha estado operativo Derrochando energía térmica Localízalo y vacíalo Antes de regresar Pero ten cuidado Los EIC Suelen hacer nidos Cerca de los generadores térmicos Buena suerte Ok, vamos O sea, vamos a cachar ¿Qué onda? Ya ¿Dónde es la cosa? Ah, vale Vamos Entonces le salvamos la vida A nuestro amigo Lo van a venir a buscar Al pobre Al pobre Guayo Y nosotros vamos a Entrar en la cueva de hielo Esto ya está Ya Esto es para mí Ya Hasta aquí Hasta aquí nomás El video Chicos De los Planet 3 Así que Pero no había Pero no había duda Recuerden pasar el video Acuérden pasar el video A sus amigos A todo el mundo Para que seamos Muchos más Y nos vemos en la otra oportunidad Vamos a estar revisando El juego Lo que es Los Planet 3 Que está Muy bueno Si al parecer Si al parecer es tan bueno La historia El entorno Solamente se parece un poco A The Ad Space Pero Para que compararlo Ya Los movimientos Cambiaron mucho Ya no es El movimiento cuadrado Que tenía Los Planet Los conocidos Los Planet Así que Nada Nos vemos chicos Un abrazo Y gracias por todo Saludos a todos los chicos Suscriptores Como siempre Al Papitan Lace Papitan Lace Chinteto El Max Evil Que volví a hablar El otro día con él Demente Slam Y a todos los chicos Que están iniciando Que nos estamos Iniciando en esto Y somos De alguna manera amigos Vale Saludos a todos Abrazos Adiós No me peguen Mierda